La lírica que nunca me falla en la calle, esta es la que vale para mí en la calle Si uno para dos mis compañeros, en el estilo líricas bacanes, ahora yo Eso es la lírica, el represento en el momento de esto En el momento En el momento de esto Dile, con chico, vale, no para ti No para ti, no para ti, vamos a ver Si, cantando, muy loco En el momento Déjale ahí, déjale ahí No, no, muy loco Canta, jugón, canta Dale En el momento Aquí hay gente La legal ahora yo Yo represento en cualquier momento La legal ahora yo Que le vaya bien a toda la gente 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 La legal con el momento Aquí hay gente La legal yo represento ahora yo Que le vaya bien a todo la gente Que le vaya bien a toda la gente Que le vaya bien a toda la gente Que le vaya bien a toda la gente Con el estilo de la lírica Que nunca me falla En la calle está la que vale Para mí, para todos mis compañeros Que el estilo burroca Dale Eh, 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 eh